Mami deja que bailar Aquí mami, aquí lo vamos a subir mami, mira, escucha, mira Así, 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 así Mami deja que bailar Mami, mami por favor déjame bailar Déjame bailar mami por favor déjame bailar Yo quiero un chico, quiero solo Solo quiero bailar, solo quiero Amor Te despierto con abrazo Que te amarán tan fuerte Como rayos de acero y temporada finita Y eres un mundo de flor En la bellita viva de amor Cantando en el camino se quedó En la bellita viva de amor Es el mejor momento del año Disfrutita tela de divino Andando por la calle Andando por la guagua Hablando palabras de su dios esperando para enseñar No hay que bailar Ah, 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 ah ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!